Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos de nuevo aquí en mi canal. Mi nombre es Natalia y yo les mando un beso grandísimo desde Costa Rica. Bienvenidos a las clases de baile más fit y más divertidas de todo YouTube, donde no solo la pasamos súper bien, sino que sudamos muchísimo. Si están de acuerdo con esto, vayan a darle me gusta abajito y así me hacen saber que están los más bailarines acompañándome el día de hoy, como siempre. Y lo mejor de todo es que la pueden hacer desde los más chiquititos de la casa hasta los más grandotes, así que si tienen a alguien cerquita ahí en su casita, llámenlos para que se pongan fit con nosotros. Y bueno chicos, si no me siguen en Instagram, aquí les dejo el tag. Vayan rapidísimo a buscarme por allá porque ahí les dejo cositas de baile y de ejercicio que yo sé que también les van a gustar mucho. Ya saben que abajito está el botón de suscribirse, pueden darme ese regalito para tener aquí a cada vez más gente, es totalmente gratis y nos ponemos fit todas las semanas. Para esta clase solamente necesitan ropita y zapatos cómodos, hidratación y pañito porque vamos a sudar muchísimo. Así que espero que estén listos, vamos a bailar. Y ahora vamos. No, no, no. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A los dedos! ¡Bien, chico! ¡No me quedaste! ¡No me quedaste! ¡No me quedaste! ¡Ve que tú lo quieres! ¡Que yo a ti te quiera! ¡Siempre no me esquinas de alguna manera! ¡Si te gozó por aquí, me sales por allá! ¡Lo único que yo quiero! ¡No me hagan sufrir para tu vera! ¡Ve que tú lo quieres! ¡Ve que tú lo quieres! ¡Ve que tú lo quieres! ¡No me quedaste! ¡No me quedaste! ¡Vamos! 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 Por un tomado cortamiento, te vas a respetar Entenderá laarkancha para todo lo que suena Llorarás y llorarás, siempre que te consuelves Así te darás de cuenta, que ese encarga tu aire ¡Vamos! 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 ¡Viento! ¡Sóñate! La suene, la suene que repite ese tambor ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 1, 2, 3 te fuiste y como no me tiene a meanta jodiste 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y como no me tiene a meanta jodiste Te fuiste cuando me viste tú te viste Única te pasa el chapaquito que está triste, triste De triste, triste, triste TIPLATAM ¡ amongstonds la calle! podcast Steve Amanda ¡vamos a hacerlo con chaO! Lipes 1, 2, 3, te cuidas 1, 2, 3, te cuidas 1, 2, 3, te cuidas y como no me tienes in yeah没 te viewed 1, 2, 1 1, 1 1, 2 1, 2 Su género, ¿qué es lo que? Ajá, un 2-3 te fuiste, después que la mojeta me lo viste. Ante noche estaba en el gimnasio bacana, y la baila me la mordiste. Coño, pero tú eres una diable, así que privado es bacana. Ponga tu gesto clara, mi maguita, que tú tampoco tienes lana. Yo lo que tengo en mi cuarto, mamá, en la calle no ando roncando. Tú sabes que yo ando haciendo un pico, y con lo mío no ando divallando. Mujer, tú conoces que llegan, no te lo han ni uno y quieren un poquito lavar. Oye, pero la Mariceroa, no te burla, mamá. Dice, un, dos, tres, te fuiste, cuando tiras paso, entonces lo mojete. Pero tengo como mucha gente de deadita, y te puse por el agua a cien y no me viste. Tocó pero muertito, la piel de tu mujer yo la brito. Así que tiene un paso, uno, dos, si no te mueves, pues tú eres un robo. Vamos a hacerlo con tanto, dice. Un, dos, tres, te fuiste, un, dos, tres, te fuiste, un, dos, tres, te fuiste. Y como no me tiene a mí, te jodiste. Un, dos, tres, te fuiste. Y como no me tiene a mí, te jodiste. Ando con Mari en el after party, esta noche yo te como mami sin wasabi. Con mi palanca, pero yo como a Mari, y se que suena de vento como a las no. Ella se pega si suena al templo, un culo asesino como su flor. Es loco si lo bajan, lo que asumo, es lo que asumo. Tú te has quedado y tú un hombre becao. Esa es la razón porque no te quieren a otro lado. Diz que sale con cien y pa' con me he pretao. Tú no tienes porque aflanta, aprende que te has quedado. Tú no ganas, tú no tienes. A que chefas te mantienes. Es volverte, te contienes. Porque cuánto tú no tienes. Un, dos, tres, te cuides. Un, dos, tres, te cuides. Un, dos, tres, te cuides. Y como no me tiene a mí, te jodiste. Un, dos, tres, te cuides. Un, dos, tres, te cuides. Un, dos, tres, te cuides. Y como no me tiene a mí, te jodiste. Yau. Jalaca, Kiko. Sujeto, Oro. Dímelo, Loja. De México. Dímelo, Chequini, Sini. El Yamaha. Yau. Levo el René produciendo. Yau. La para de la Femina. Ja. La Maris RS. Yau. Dímelo, Sammy. Dímelo, Rade. Fui. Fui. Y como te dije. Te fuiste. Te fuiste. Qué calor. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso es el Benny! Este es el baile de la cintura Para la morena también la roja Dura, gordita, derecha o surba Dale que el sol no traiga la lluvia Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Llego para el disco buscando una leja Cuando me dice que formó una pelea Era chica, ha sido competencia Unas en las vías, otras en las vías Ahora moviliza también la de Está gritando la de yo y que suene la de Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Ya como me encontró Colo gato, colo pa' atrás Colo gato, colo pa' atrás Tu papi aquí de nuevo ¡Esto es un baile de la cintura! ¡Para las morenas también las rubias! ¡Placas gorditas, derechas o surdas! ¡Cale el sol o caiga la yuna! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Ah! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Soltera con la mano hasta arriba! ¡Soltera con la mano hasta arriba! ¡Cintura, cintura, cintura! venía tónmela DJ, DJ, DJ Si nada en el barco de aquel viejo va Yo tímidamente te invito a bailar en tu Subiendo, aceptándome Bailamos ballana, merengueboleros Hablando bajito, tocando los cuerpos Y así, típido flechándome Termina la fiesta, gara cual a su casa No me voy con tu cara, mirar en el alma Y seguir conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando como si hace caño que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Al parecer el sentimiento venció la regla que había Bailamos bachata, merengueboleros Hablando bajito, tocando los cuerpos y así Y así, típido flechándome Termina la fiesta, gara cual a su casa Me voy con tu cara, mirar en el alma Y seguir conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando como si hace caño que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que yo ya te conocía Cuando bailaba contigo, sentía que te temía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Cuando me acercaba a ti con tu movimiento y tu coquetería Como si me detuvieras J.Ruiz Bueno Dale para arriba La voz Sánchez Normal Music No hay miedo Mirad Otra vez Bien más Otra vez Otra vez Cero baile te entregué mi vida Inclusividad Veinticuatro horas de pasivo y en la cama Y que chulería Es un solo baile te entregué mi vida Cuerpo a cuerpo tu y yo Cercita rica ¿Quién lo diría? Profesor Gómez Te parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Te parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Te parece que mi sentimiento venció la regla que había Me gusta salir y amanecer Me va a enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y aunque no trague bloqueador pa' tanto calor que quema Si Y se 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 queda, mi solantita con el sol y deuda y ella se pone morena Trago el malo y aborracha, todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que a mi fron le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes traje de baño chiquito Te queda, mi solantita con el sol y deuda y ella se pone morena Trago el malo y aborracha, todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que a mi fron le corre por la pena No me sacude de la arena, no pone ser última vez que sea esa arena Se puso una de mis cadenas, loca le va a hacerme con la copa llena Día el tron, saludó, en el monte se montó, no cachar, distoció, cuando el día se lo pasó Me pegué, no me nió, nunca me dijo que no, se ilusió, abusó, y eso que ni se esforzó Yo quiero traje bloqueador, falta el tocador que quema Ese cuerpito que tú tienes traje de baño chiquitito Te queda, esa blanquita con el sol y deuda y ella se pone morena Trago el malo y aborracha, todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que a mi fron le corre por la pena Con tu cuerpo sube la marea, daje de baño, pobre Algo ya que está tumba, como el humo pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor, eh, con tu cuerpo aburra tu sube Toma agua ardiente y lo pasa con otro, si no hay bikini, no pa' entero Cuando la vi yo le dije ¿Cómo fue? Abajo el yate después que lo pide, este es lo que hay de todo pruebo Ese cuerpito que tú tienes traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y deuda y ella se pone morena Trago el malo y aborracha, todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que a mi fron le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y deuda y ella se pone morena Trago el malo y aborracha, todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que a mi fron le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y deuda y ella se pone morena Trago el malo y aborracha, todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que a mi fron le corre por la pena Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Tántame en la escuela Pasión algún teniente rotulosa En la escuela Ese cuerpito que se alucinara Esa blanquita con el sol ¡Gracias! 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 Y buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vení Ay, nuestro amor se acabó, y buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vení Y buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vení Y buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, vení Y buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, vení ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lato! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sube la pierna! ¡Sube la pierna! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Se llevamos a las piernas! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Carlos! ¡Ven! ¡Si se podría! ¡Este ritmo! ¡Muy bien, chiquitos! ¡Excelente el esfuerzo! ¡Ven, Luciano! ¡Abajo! ¡Enamorado! ¡Te lo quiero confesar! ¡Totalmente ilusionado! ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Pensándote! No tan grande, ilusional Me alcanzo pensando que Nunca voy a soltar el aire Quiero cantarte esta poesía Y decirte que me has hecho la persona más feliz No es así, este amor es interesante Puedo inexplicable más adelante Puedo estar en el calor de vos Conozco tus detentos Tus mirados al menos Cuando me dices como son cosas de miedo Baby, no me déjame solo en un momento Me abraza, me quita, me un beso Estoy enamorada Te la quiero confesar Totalmente ilusionado Me alcanzo pensando que Nunca voy a soltar el aire Estoy enamorada Te la quiero confesar Totalmente ilusionado Me abraza pensando que Nunca voy a soltar el aire Estén enamorada Estén enamorada Estén enamorada Amén. 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 Amén.